Porque la idea de los conspiradores era sacar a Dorrego y poner a un muchacho muy churro de ojos claros que la había pegado como estanciero y tenía toda la provincia comiendo de su ganado. ¿Alfredo Cotto? Algo así, pero con menos armas. Juan Manuel de Rosas. ¿Saben quién fue? Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Un prócer muy valioso de nuestra historia. Bueno, antes era valioso, ahora está devaluadísimo, no vale un carajo. 20 pesos. Irrespetuoso. Irrespetuoso. Llamate al silencio.